Quiero anunciaros con gran alegría que voy a proceder a dar las instrucciones para que se pueda abonar en la nómina de noviembre el complemento retributivo autonómico incluyendo la productividad variable académica. Va a ser la primera vez que esto ocurre en tres años. Esto es posible porque acaba de aprobarse el decreto de la Generalitat que nos habilita para pagar estos complementos que por primera vez además incluye explícitamente esta productividad variable académica. Tengo que decir que este era uno de mis compromisos y preocupaciones cuando accedí al rectorado. Lo estoy cumpliendo, obviamente. Decir que a partir del 1 de junio la situación que me encontré muy alarmante era que se estaba tramitando un decreto que no incluía la productividad variable académica. Y digo preocupante porque esto afecta especialmente al profesorado más joven y al profesorado que está trabajando intensamente para progresar con rapidez en su carrera académica. Esto lo hemos resuelto. No obstante, ha hecho falta un esfuerzo importante por parte de todos y quiero agradecer aquí a mi equipo de gobierno y en particular al secretario general, al gerente, al vicerector de profesorado, también al consejo social y por supuesto a la Generalitat Valenciana por todo lo que se han implicado y la rapidez y eficiencia con que esto se ha podido resolver en un tiempo verdaderamente récord. Nos quedan dos retos por delante. Por una parte, el decreto aprobado indica que tenemos que empezar a negociar para que pueda regularse el futuro de complemento autonómico a partir del año 24 y por otra parte, bueno, queda un problema pasado que es la percepción de la productividad variable de los años 19 y 20, en lo cual vamos a trabajar y vamos a, de alguna manera, concentrar ahora todo nuestro esfuerzo. Yo espero que con la ayuda de todos esto lo podamos resolver. Muchas gracias.